Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de 7 Daily Sins Grand Cross Hoy gente, como cada lunes, esto parece que ya se va a convertir en costumbre Tenemos de nuevo mantenimiento de nuestro jueguito Y en este caso, pues insisto, vamos a ver que cositas van a desaparecer del juego Y que cositas van a entrar Las cosas que van a desaparecer están todas muy claras Y las cosas que van a entrar no las tengo todas conmigo Si que es cierto que las notas del parche que se han publicado hace escasos 30 minutos Hay poquitas cosas Yo sinceramente creo que van a entrar bastantes más cosas de las que dicen Sobre todo en tema banner Porque al fin y al cabo no se ha anunciado ningún banner En las notas del parche no aparece que vaya a entrar ningún banner Pero nos vamos a quedar sin ellos Y obviamente sin banners no podemos estar No creo que nos dejen una semana sin ningún tipo de banner Y nos quedemos únicamente con el banner premium Me extrañaría muchísimo Así que ya os digo, mañana debería entrar un nuevo banner Y de hecho, teniendo en cuenta que no han puesto esta información en las notas del parche Es posible que entren algunos de los eventos de los cuales hablé en el vídeo Que os voy a dejar por ahí De esos eventos no voy a hablar Porque de hecho no hay información más allá de la propia imagen Así que ya veremos que acaba apareciendo Pero bueno, mañana tendríamos, insisto, nuevo banner Pero van a desaparecer el banner de Gowther Y el banner de Hellbrand Dos banners que han sido una auténtica barbaridad Ya sabéis que he tenido bastante suerte gente Sumoné en Gowther Me salió Gowther bastante rápido Relativamente bastante rápido De hecho creo que me salió con un par de dupes Y al final me acabó saliendo también el galán en un single O sea, estoy teniendo mucha suerte Y sobre todo, pues, donde tengo que llamar que he tenido muchísima suerte Es en el banner de Hellbrand Tiro un multi Me salió Hellbrand Y me salió un dupe de otra carta Es decir, dos SSR Y encima me salió la carta del banner No estoy diciendo esto por dar envidia ni muchísimo menos Ni por fardar Porque bueno En algún momento me estamparé Y espero que todos vosotros en algún momento Si habéis tenido suerte Recuperéis toda la suerte que no hayáis tenido hasta el momento Pero sin más reconozco que he tenido muchísima suerte Con lo cual no me afecta lo que a priori debería venir mañana Insisto, se acaban estos banners Y mañana debería entrar ese banner de Meliodas rojo Recordad que ese Meliodas rojo Que tendréis el HTE muy posiblemente también mañana Si aparece finalmente Lo tendréis en la CoinShop Lo cual quiere decir que no hace falta que sumonéis en el banner Simple y cuando Llegado el momento Cuando entre en la CoinShop Tengáis un total de 7 monedas O en este caso 5 En el caso de que esté rebajado Ya sabéis como funciona esto Perdón que me he equivocado Que tengáis o 7 o 5 monedas Si está rebajado 5 y si no está rebajado 7 Y lo podráis canjear en la tienda de monedas Así que sin más Yo personalmente sigo pensando que sumonear por este Meliodas es innecesario Ya sabéis que soy un calentado Y que posiblemente acabe cayendo algún multi Ya sabéis como funciono En el momento en el que me presionáis un poco Pues cedo No valgo, no valgo para esto Pero bueno, ya veremos Sigo pensando que sumonear es totalmente innecesario Y aparte lo más importante Es que debería entrar el banner junto con Helbram Ya sabéis que Helbram ha sido Es una carta muy importante Dado que tiene una de las mejores combinaciones en el PvP A día de hoy Que sería el King Bram El King azul y el Helbram rojo Pero mucha gente ha sumoneado precisamente en este banner Para conseguir esta combinación ¿Qué es lo que pasa? Que ahora para meterte un banner con Meliodas Que si muchísima gente lo hubiese sabido Pues habría esperado para tirar a Helbram En el banner en el que también te puede aparecer Meliodas ¿Cuál es la teoría de la gente? Que ahora, mañana Es decir Cuando entre la actualización En lugar de meterte el banner que estáis viendo por ahí abajo directamente Que es el banner de Meliodas con Helbram Muy posiblemente te metan únicamente el banner de Meliodas Que es el que estáis viendo precisamente ahora Lo cual nos dejaría una semana con este banner El banner de Meliodas Y la siguiente semana Una semana con el banner de Meliodas Junto con Helbram Antes de ese nuevo capítulo 8 Sinceramente, cualquiera de las situaciones me parece bastante mal Me parece bastante sucio Que tengas pensado sacar dos personajes Y que los separes en banners así Y sobre todo De la forma en la que parece que van a entrar Insisto Una semana solo Meliodas Y una semana Meliodas y Helbram Cuando mucha gente Que a lo mejor no vea vídeos de información No sepa qué es lo que pasa No investiga un poquito más De qué es lo que puede venir al juego Pues sumone muchísimas gemas en Meliodas Y no tenga la oportunidad De la semana que viene Conseguir tanto a Meliodas como a Helbram En el mismo banner Sinceramente me parece una práctica bastante vergonzosa Al mismo tiempo la entiendo Dado que, bueno Pues van a maximizar sus beneficios Van a maximizar su cantidad de gemas gastadas En estos banners Con lo cual pues lo entiendo Como estrategia para que la gente estampe sus gemitas La verdad es que no deja de ser inteligente Pero sinceramente me parece bastante sucio Pero bueno Como os mencionaba Desaparecerán estos banners Desaparece mañana día 14 Y desaparece mañana día 14 Así que sin más Dudo que nos quedemos con el banner premium Únicamente Con lo cual Mañana nuevo banner En cuanto a eventos Gente Pues mañana Lo que vamos a tener Va a ser la entrada Del nuevo demonio El demonio Howlex El demonio conejo Yo lo voy a llamar demonio conejo O demonio verde Que supuestamente es del elemento verde Sinceramente Ni me he puesto a investigar Ya sabéis como funciona esto Yo voy Como por así decir A A descubrirlo Conforme va llegando la versión global Sabéis Mi opinión Sobre Investigar demasiado Solo la versión japonesa Cuando está tan lejos Pero bueno Mañana debería entrar Bueno mañana no Mañana entra ese nuevo demonio Y con ese nuevo demonio Vamos a tener El nuevo cap de nivel Como sabéis ahora mismo Nuestros personajes El cap de nivel Está a nivel 70 Tenemos que aumentar Los niveles de 5 en 5 El nivel de un personaje UR En su estado base Es 60 Cuando lo hacemos El primer limit drake Tendríamos al 65 Y cuando lo hacemos El siguiente limit drake Tendríamos al 70 Actualmente Ese era el cap de nivel Que necesitábamos Alitas y cuernos Que eran los dos demonios Que teníamos actualmente Dentro del juego Y ahora Vamos a necesitar gente Aparte de esos cuernos Y de esas alitas Que sinceramente No sé como se repartirá Pero en este caso Si vamos a cualquier personaje Le damos a mejorar Que mañana Ya tendremos de nuevo Por aquí En nuestros personajes Que ya teníamos al tope Aparecerá de nuevo Aquí el botón De aumentar el límite O de limit drake Para volver a hacerle El limit drake Y pasar de nivel máximo 70 A nivel máximo 75 Para ello ¿Qué necesitaremos? Necesitaremos Las orejas del nuevo demonio Las orejas del demonio Howlex Del demonio conejo Para poder hacerle Este limit drake Mi más sincera recomendación Lo primero de todo Mejorar al 75 Todos los personajes Que utilicéis En vuestros equipos De PvP main Esa es mi recomendación Luego ya cada uno Que haga lo que quiera Pero mi recomendación Es esa PvP Prioritario Mejorar a vuestros equipos Al tope Para volver O seguir Mejor dicho Siendo lo más competitivos Posibles Así que gente Guardaos un total De mínimo Pues eso Los típicos Pues 3 por cada limit drake Necesitamos un total De 12 Para aumentar el nivel De nuestros personajes A nivel 70 Hasta nivel 75 Para tener Insisto Ese equipo de competitivo Al máximo Posible Así que Sin más Mañana Entraría Dicho evento Y con él Ese aumento De nivel máximo Hasta el nivel 75 Aparte de eso Vamos a tener Por fin A nuestra amiga Merlin En la coin shop Personaje que voy a comprar Instantáneamente Estábamos hablando Anteriormente De Meliodas Pero como sabréis La Merlin verde Voy a bajar un poco La música del juego Como sabréis La Merlin verde También es una carta De coin shop Que tuvimos un banner Hace relativamente poco Hace un par de semanas 3 No recuerdo exactamente cuánto Pero a fin y a cabo Tendremos aquí De nuevo a la Merlin Dudo que entre Directamente rebajada Con lo cual Seguramente entre Con un coste De 7 moneditas De platino Pero que yo voy a gastar Vamos Muy pero que muy a gusto Con lo cual En el momento que entre Nuestra amiga Merlin Aquí La compraré Instantáneamente Como ponen las notas Del parche gente Cada personaje de coin shop Irá entrando En la tienda de coin shop En la tienda de monedas platino Cada dos semanas Es decir Ahora va a entrar la Merlin Y dentro de dos semanas Desde la entrada de Merlin Entrará Gozer Que sabéis que es la carta Que todo el mundo opina Que todo el mundo dice Que es la mejor Etcétera Y que al fin y al cabo Es una carta que todo el mundo Tiene que utilizar Y que insisto Os recomiendo subir al 75 Lo antes posible De momento no se va a poder subir Al 80 Pero en el momento Se puede subir también al 80 El cap de nivel Pues también Subidlo al 80 Porque es una carta Que vais a utilizar 100% seguro Con lo cual Ya os digo Entrar a este Gozer Dentro de dos semanas A partir de mañana Mañana tenemos a Merlin Carta que voy a comprar Instantáneamente Porque es una de las que Más sumoné Y me pegué Una estampada increíble Así que Tengo una espinita Bastante clavada Con esta señorita Pero bueno Sin más No hay mucho más que mencionar No tenemos los eventos Los eventos que insisto Os habré dejado en el vídeo Que habré dejado de la anotación Por si queréis echarle un ojo Que supuestamente También debería Al menos alguno de ellos Entrar mañana Pero sobre todo Todo lo que está puesto Ya en las notas del parche Pues ya lo hemos cubierto No hay mucho más De lo que hablar Tenemos ese nuevo demonio Tenemos ese nuevo cap de nivel Y vamos a tener que Obviamente Volver a mejorar Nuestros equipos Para terminar Simplemente voy a meter En PvP Me hace bastante ilusión Enseñaros esto Y es que como sabréis Ayer hubo directo Y en ese directo Pues al final Por fin Acabé consiguiendo Llegar a campeón 1 Una cosa que me hace Mira que mamadísimo Está mi Dorito Al final acabé llegando A campeón 1 Algo que me hace Muchísima ilusión Ya no solo por las recompensas Gente sino por Obviamente Todo lo que conlleva eso Que es estar en la mejor Liga del juego Obviamente ahora voy a tener Que volver a subir Porque cuando Se resetea el PvP Te bajan una liga Pero bueno Mi intención ya es Obviamente intentar Prácticamente siempre Quedarme en campeón 1 Y es que las recompensas Son una auténtica maravilla Así que sin más Vamos a darle aquí a normal Y vamos a ver Donde nos quedamos la última vez La mejor liga del juego Gente Campeón 1 Las máximas gemitas Semanales posibles Y es que el PvP Es un input de gemas Semanal Increíble Así que muy pero que muy contento Gente Nos quedamos en 3.900 Es bastante buen Bastante buen puntaje Aunque al fin y al cabo En el momento en el que llegué Deje de jugar 61% de winrate No es la gran cosa Me estampé bastante Durante la última semana Estuve intentando probar Equipos nuevos Los cuales no me terminaban de hacer Con lo cual me acabé estampando bastante Pero de nuevo Insisto Ahora tocará volver a subir Desde campeón 2 Espero que no sea muy complicado Con este equipo La verdad es que me siento muy cómodo Así que Le seguiremos dando caña Y ahora sí que sí gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Obviamente para recoger Estas gemitas Pues venimos aquí Le damos a solicitar todo Y nos vamos a poner Con cerca de las 300 Preparándonos gente Para el maravilloso escanor Que debería aparecer Dentro de dos semanitas Nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Si queréis más información De Seven Delicings Grand Cross Y todo lo demás Así que ya sabéis Un pedazo de like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!